Bueno, vamos a seguir donde nos quedamos, que nos quedamos aquí en la puerta del castillo, del castillo de velo tormentoso que habíamos conseguido una nueva piromancia, y vamos para adentro, a ver que nos cuenta este tipo. Yo creo que este es uno de los pocos NPCs de los que te puedes fiar, porque si vas por aquí, que es la puerta que él dice, vale, allá arriba pues ya podéis ver lo que hay. Ahí hay cientos y la madre esperándote a que entres para matarte, así que la opción más sensata y la lógica es venir por aquí. Vale, y esto es lo que hemos visto antes, desde ahí al lado, pero claro, tampoco parece que haya nada interesante como para bajar allá abajo. Bueno, vamos a seguir nuestro camino entonces, porque no hay nada por ahí. Momento de ruina, que no voy a caer, no sé para qué sirve. Vale. Aquí hay que tener cierto cuidadito. Aquí hay un enemigo bastante puñetero. Ahí está uno. Nos vamos por culo. Vuelve a por otra. Tiene que haber alguno más. Tiene que haber algún pájaro de esos más. De hecho, se escucha uno. si, una hoguera si vale, desde aquí nos llegamos y desde aquí tal vez está bien no merece la pena bajar ahí abajo ah, mira, aquí hay otro la verdad, no gasta mucha maná la bola esa vale que más, podemos bajar pero luego subir creo que si sigo por ahí ahí hay otro el caso es que la hoguera que hemos visto antes es bastante tentadora no os voy a engañar pero no, yo no recuerdo haber cogido esta hoguera antes voy a descansar vamos a activar esto estoy por hecho que, a ver, es por aquí pero no pero me extraña quizás yo di la vuelta me tire para abajo con la águila, es que no me acuerdo hijo de puta ya las piromancias van ya ya están en un estamos en un nivel que ya merece la pena dar arriesgarte a tirar una que coño ha sido hijo de puta ¿quién coño ha sido? mira, tú eras el fuego, ¿no? vale ya te lo recordaré esta zona es bastante puñetera a mí la primera vez me costó la vida bien hecho coño, que ahí tiene otro coge esto, majo da gusto ir con el fuego venga ah, cinta plebeyo cinta de plebeyo modificada aquí, vale montada vale, por aquí no se abre voy a tirar una pequeña aquí usted señor he dejado algo ahí cosa en llamas señora, es que voy había otro más, ¿dónde? está ahí arriba por donde era espera quiero ver si aquí no puedo poner la torcha ¿verdad? tengo que llevarla aquí aquí para como arma porque en esa puerta pueden entrar pero tiene un secreto bastante diabólico y me suena que no era por ahí que tengo que seguir subiendo pero no recuerdo como ahí está la escalera debajo hay un tipo en equipamiento bueno bueno, más que llevarla en esta mano me la pongo en esta porque es que dentro hay un enemigo que es bastante cerdo ahora alguien te encierra ahora alguien te encierra la luz la luz uy, esa vale ha ido un pelo esto armadura calle de caballero proscrito no me interesa eso no me interesa llave oxidada creo que está en la llave de la puerta de abajo y aquí hay talimán con la espada curva pero creo que las contraguardias de nosotros para arriba vamos a poco vale pues ni tan mal yo es que no no sabía no recordaba si tenía que entrar por sí o sí a esa puerta porque recuerdo que cuando me encerraron en la puerta en plan de lo pasé mal en plan de al tío no llegué a matarlo y recuerdo que me que salí en plan de intenté me mató volví a entrar y supongo que cogí eso la llave y salí corriendo porque al tío no lo maté porque es que no podía me ponía muy nervioso también es verdad que es que no llevaba espada a dos manos y no no tenía forma de de tenerlo y no veía donde estaba el tío hijo de puta tío qué cerdo qué rata el cabrón vale ahora creo que es por aquí tenemos ambos lados nada ahora aquí viene un momento de spear en plan de esto aquí hay un momento de corre como un desgraciado y no mira atrás porque está aquí el marcas de marcas de la picha gorda ah que sale que sale más rápido que el viento aquí por aquí recuerdo que hay una huera aquí no sé por qué pero sigo teniendo la manía de llamar lugar a todo no sé por qué vamos a descansar y volvemos a tener para subir nivel tengo dudas de que subir la verdad porque me interesa subir la C pero el arcano llega a un punto que con el tema de los dragones la olla necesita creo que el arcano ahí está el pajarito oficial tenemos que subir arriba del todo para poder desbloquearlo ahí coño no te había visto perdón llega o sea piedra pequeña y Bueno, para cruzar tengo que venir por aquí Ni de broma No me la juego, que no quiero caer abajo Por aquí no hay ¿Quién ha sido? Rueda, rueda ¿Pero cuánto soy? Corre como una rata Vamos a intentar matarla de uno en uno ¿Qué burro que me ha pegado una patada? Cuto cerdo Eh, eh, eh A través del mur no se vale Con milagro Creo que queda uno Me suena que queda uno ¿O no queda ninguno? No, no queda ninguno Genial Y todo esto por una runa dorada de mierda ¿En serio? Vale Pero ya sabemos que por aquí no es Tomo media vuelta Y otro camino aquí abajo Vamos a cogerlo ¿Dónde está? ¿Dónde está la... Aquí ¿Vamos a descansar otra vez? ¿De cuántas alma tengo otra vez? 1600 no da para nivel Este ascensor no creo que funcione Ninguno de los dos ascensores funciona Entonces tiene que ser por aquí Sí Triqui, triqui La verdad es que ya con esta piromancia Las cosas son bastante más Más llevaderas Ahí hay otro Eh, eh, eh Hijo de puta, ¿no? Vamos a descansar dos Hostia, que me va a matar, cabrón La que me ha dado en un momento El hijo de puta Bueno Un segundito Vamos a tener cuidado Con los pájaros rasgos Estos de mierda Esto lo va Está funcionando Este pájaro Le damos la muerte Pero es que había uno El... Claro, es que no tengo sitio Yo desde aquí Porque aquí no llego yo Pero no entiendo Por qué al otro lo mato De una piromancia Y a este no Estos pájaros son Son los peores Queda alguno más Me extraña que no quede ninguno más No queda nada ¿Seguro? Vale Por ahí hay un camino No quiero mirar Hijo de puta No coño Yo quiero tirárselo a la A los carriles Vale Vale, aquí hay un objeto Que es una piedra de forja De mierda Vale Pues sigamos nuestro camino No nos queda otra Tanto un ascensor Pero tiene pinta De que no funciona O debería desde abajo Activarlo yo Para que suba Vale Hay una escalera de mano Y ahí está mi amigo Roberto Carlos Sube Vale, esa puerta está abierta Y aquella de allí también Voy a tirar por la de Por esta de aquí Porque tengo más Básicamente porque tengo más tiempo Para bajar y Para ir corriendo Corre ¿Qué trampa me estará esperando aquí? ¿Toma iglesia? Ah, aquí no se pueden usar Anda, mira El hechicero Bien ¿Toma? 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 El problema es que él creo que no nos... ¿Le compramos esto? Se lo voy a comprar. A lo mejor puede ser buena combinación con la espada. Vale, sí sé lo que hace. Quizás pueda ser buena combinación con lo que estamos haciendo. Buenas tardes. La verdad es que no había motivo para matarlas, pero... Vale, a la escalera otra vez. Subimos la escalera. Esta es la estrategia de las ratas. Cuando pasen, nosotros pasamos. Porque si no nos van a fallar vivos. Y la verdad es que no recuerdo dónde hay... Dónde está el hogar aquí. En verdad, no me acuerdo de dónde están. Es un problema. Ya me voy. Ya me voy. Mira cómo me voy. ¿Qué? ¿De aquí no creo que le den la piramancia? Oiga, pues sí. A ti, Martín. No irá a subir. Hijo de puta. Bebe. Bebe que sube Romario. No. Y... Batí. Creo que el fuego está muy alto. Puede ser. Así que voy a bajarlo. Lo he subido por el... Por los diálogos, pero... Pero cuando ha venido la pelea, macho... Casi me he quedado sordo. Un ray. Ahí hay un cofre. Ahí hay una persona muerta. Ah, no, no. Un cofre. Un... Un puto mensaje. Una runa dorada... Un bueno... Un bueno... Se viene. Es un señor que quiere matarme. Obviamente. No. Hostia. Con que odio matado, ¿no? Iba a usar el milagro, pero... Y ahí tenemos, pues... Uy. Tenemos la morision ahí abajo. De aquí, si le tiro el M2... No. Vale, si os acordáis... Antes... La chica que no hemos encontrado, que no ha dado la... La medusa, no ha dicho que... Que todos se habían injertado. En plan de, si os dais cuenta, en plan de, es como que... Si, como... Como dice ella, en plan de, se han puesto injertos. De lo que sea. Cuidado con este. Hostia. Que fail más grande... Porque estoy bastante lejos de donde acabo de morir. Estoy bastante lejos. Voy a intentar hacer un poco de espirra. Vamos para allá. Por calma, no tenía muchas. Tenía unas 900. Creo eran 950. Así que... Un poquito de espirrani. Hijo de puta, el pájaro. Hostia tú, que me ha seguido hasta aquí. No sé si... Si me seguirá hasta el fin del mundo. Chacho. Ya vale, no. Escuche. Me perseguí hasta el fin del mundo, el cabrón. Aquí este lo voy a esquivar. Donde, obviamente, es la misma técnica. Que pase y corriendo como una rata. Cagada. Oh, no. Cagada, cagada. Uy, no. No. Yo solo quiero una gracia. No. Se han venido todas por mí. ¿Espera que veo? No. Será guarro. Será guarro. Oh. Vale. Cogemos el objeto morado, que suele ser importante. Corre, 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 corre. Joder, macho. Deja de perseguirme. Madre de Dios. Madre. La que se está liando. Disculpad. Ahí va. A ver, me río porque me he hecho gran parte... Gran parte corriendo, la verdad. En plan de, ah, y una voy a ir aquí... Ahí al lado. De hecho, voy a intentar llegar... Otra vez corriendo, porque si no, no llegamos. Vale. Habrá gente que diga que esto no es jugar, pero... Bueno. Bueno, ya sabemos que los pájaros nos siguen hasta el fin de los días. Así que vamos corriendo... Aquí... Aquí, como los pájaros si no nos tiran... Pues nos bajamos nosotros. Qué remedio. Por aquí, corriendo... Creo que no lo han visto. No, no lo han visto. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Checkpoint. Vamos a ver. Tan 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 tan... Así pasa. Y podemos pasarnos nosotros corriendo. Corre, corre. Y ahora por aquí, recto para abajo. Por aquí también. Y al pasillo. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. ¿Qué coño es esto? ¿Por qué te has metido aquí? Ah, vale, para coger el objeto ese de allí Vale, vale, vale Ya lo pillo Que el objeto será Pues una runa de mierda Flecha No está mal Bajamos Claro, la cosa está Tenemos que pasar Allí enfrente Allí enfrente, en la escalera, creo que a la derecha Hay una hoguera Así que Con tanto empezamos Te acabamos ¡Hostia! La hoguera, la hoguera, la veo, la veo Misión cumplida Tío, no Ay, pero voy a No sé si puedo teletransportarme A la vez la toca No sé si puedo teletransportarme Es que la parte esa del campo Hostia, salió aquí perfecto Es que esta parte de aquí En plan de ¿Cómo coño pasa eso? En plan de Es enfermizo En plan de Entiendo que haya gente que lo va a hacer Porque Hay gente para todo Pero Yo no No me lo planteo Vale, el ascensor este Creo que es uno de los que Abajo estaba en bloqueo Vale Hechicero Roger Vamos a ver dónde lo lleva Para asegurarnos Pero creo que es del Ah, no, va para arriba Va para arriba Se escucha un bicho de estos Que brilla Y eso es sinónimo de Trampa Botijo Los botijos estos explotan En plan de Los botijos estos son muy puñetaros Y ya El grandón de ahí Que parece un beble ahí Pues ya ni te cuento Uy, dadi Estaría bien que se pusiera Ahí Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Genial Ha sido un buen chico El tarrito Toma no un esto Es que no sé si lo va a ir Pero allí al fondo Hay nada Y es que los jodidos Que explotan Vale Vale A esto lo voy a matar Fuerte Vale He muerto también Un tarro Espérate Espérate Porque esto es una trampa Y hay una hoguera Una gracia Perdón Y hay también Una señal de estas Para invocar Y yo pues No me fui un pelo Porque cuando hay Sistemas de Mira Aquí pueden ayudarte Lo normal es que sean Que te van a dar Una paliza Invocador de tormenta Tal tal ya funciona Esta no será la hoguera Hostia, sí Bueno Pues lo vamos a dejar tal que aquí Porque ahora viene Ahora viene Aquí hay un jefe Vale Aquí hay un jefe Bastante Tocho Pero necesito encontrar A una chica Vale Que Se puede invocar aquí Y que tiene su propia Misión secundaria Y que creo que es Bastante importante Dentro de De la historia del juego Lo que no sé Voy a hacer un intento Es que no recuerdo bien Donde está No recuerdo bien Si está aquí adelante O tengo que buscarla Este gigante Es más fuerte que el otro Oiga que me he quedado Sin maná Uy Como odio Uy Ah que ya no quedan perros Un segundo Segundico Coño Si no entra Cuidado Se ha quedado tu lili Ahí va Pero el otro si entra Vale Nos curamos Vale Nos queda el gigante No Error Error Es que llega El daño llega aquí dentro Bien postido Bien por lo que me acabas de hacer Guarro Que era un guarro Pero golpeate Eso es Son mi niño Que tiene Tiene mucha vida El cabrón Que con la tontería Me maten a mi Tiene Tiene El dale ay dios mío que pensaba que no le daba dale una torta ay no me recuperé ahí nada anda que si tú y yo os baño con vosotros vale hay una semilla que vamos a coger ahora y aquí me suele que hay también más enemigos en realidad esto nos da aquí donde el gigante es el preludio sabes como un lirio de trina una semilla a mi me quiere sonar que estaba la tipa por aquí que la chica estaba por aquí aquí está esta chica luego también nos la encontraremos en el en la mesa redonda y nos cuenta su historia vale 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 y ahora lo que vamos a hacer simplemente va a ser volver a a la hoguera mejorar los frascos que podemos mejorarlos creo no sé a lo mejor necesitamos ya dos semillas y lo vamos a dejar aquí por hoy y ya en el siguiente ya nos enfrentaremos a el siguiente jefe con la ayuda de nuestra amiga que ya nos sale aquí para invocar está ya ahí aquí y ya con ella y espero que no nos cueste mucho si veo que vale no lo podemos ¿verdad? ¿si? no tengo y pero y mejorar la restauración un poco así que nada vamos a subir un nivel se lo voy a subir a la destreza que es que la espada quiero subirla aunque sea un poco porque es que no no pegamos nada con la espada y el siguiente jefe va a ser es bastante es un poco complicado vale y no sé si realmente con la con las piromancias como nos vais vale no voy a entrar ahora ya lo haremos en el siguiente capítulo y nada pues lo dicho nos vemos ya en el siguiente capítulo hasta luego